Hacen opinini, hacen opinini, hacen opinini y me estoy buscando en mi cuarto Hacen opinini, hacen opinini, hacen opinini y me estoy buscando en mi cuarto Marital pasando lista me dice que yo no falto Los kilos salen del lago y los reparto en el asfalto Hasta que no mangan los míos, no me quito ni me aparto Cuando mangan mi cubana, con los cubanos comparto No me topan ni tirando, me estoy volando muy alto Nunca pasamos de pulcho porque siempre estamos en cuarto No nos hable de mujeres, de eso nunca estamos hartos Estamos hablando de los kilos, de pitores y de los cuartos De que si tú los mangaste y le bregaste a los contratos Yo no dormimos en relato porque esto no es relato El kilo yo lo ripeo hasta con un arrebato Una mala me lo pesa mientras yo lo des barato Nos pasamos un buen rato, cero corco archivato Con mi barrio no hay ladronero que haya super gato Hacen opinini, hacen opinini Hacen opinini y me estoy buscando en mi cuarto Hacen opinini y me estoy buscando en mi cuarto Hacen opinini y así es que me lo busco No estamos buscando tanto que ya yo ni me preocupo Que se nos van a acabar, yo no muero de ese susto El bonadero me llamo y de una vez yo me computo Cuando me vaya a morir me quiero morir de un gusto Por eso es que yo mi vida al máximo la disfruto Hago coro en tolequín y paro metido en los puntos Yo sé que usted va de pronto pero esto ponga el asunto Tú sabes que separado se escribe con todos juntos Ni conjunto, junta con chivato yo me junto El maestro aprende uno el nombre de los difuntos Hago mi pinini y a nadie se lo pregunto Hacen opinini, hacen opinini, hacen opinini y me estoy buscando en mi cuarto Mi cuarto, mi cuarto, mi cuarto Hacen opinini y me estoy buscando en mi cuarto Ya, Banana Clip, Mermes que produce El bonadero, en mi compañía El piku, this is the chompi bro La prada del callejón Mario Litro Letra Carbón En la mansión El maestro De Bonao No bulto El chico Walny Niki Niki Que lo que